Hola amigos, ¿cómo están? Cuando se espera un bebé, la ilusión de tenerlo en brazos, de ver su carita, de poder amarlo totalmente, es algo que no se puede expresar con palabras. Esa ilusión se prolonga al futuro y se sueña con el hijo que será una esperanza de vida. Por desgracia, esa esperanza a veces se ve destrozada. Este es el caso terrible que nos manda Ofelia. ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¡Órale! ¡Idiotas! ¡A dormir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Débatelos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Y tú, Inútil! ¡Sírveme de cenar! Pues nomás el café de olig y el pan que le dé a los hijos. ¡Eres una maldita sedonda! ¡Por lo menos hubieras hecho un poco de frijoles! ¡Inútil! ¡No me pegues! ¡No me pegues! No, es que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Sí? ¿Estás embarazada? ¡Sí! ¿Sabes por qué? ¡Porque te gusta esta panzona! ¡Y te dije que no quiero más chamacos! ¡Pero eres una necia! Yo te dije esa noche que no, pero toda fuerza quisiste, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡De veras! ¿Quién va a querer contigo? ¿Qué le va a dar de tragar a tanto chamaco, eh? ¿Quién? Más que mi alivio regresó a la cosecha. ¡Pero ya no me pegues! ¡Ya! Muérete con todo y tus hijos. Voy a dormir solo. Tú y los escuincles, a ver dónde. No los quiero en mi cama. ¿Entendiste, idiota? ¡Dájeselo aquí! ¡Órale con su madre! ¡Dájate! ¡Vámonos acá! ¡Eliasar! Eliazar, despierta Eliazar Déjame Eliazar Por favor Despiértate ya Eliazar ¿Qué quieres? ¿Qué van a hacer el niño? Por favor, ayúdame ¿Por qué siempre escoges la noche para parir? No te puedes aguantar, hace frío, tengo sueño No, no No, ya nace, ya Ya, por favor Ya, ya, ya Ya no llores Payasa Lata contigo Me dan ganas de dejarte sola Ya me voy No, no, no No, no te vayas La verdad, para que veas que sí me necesito Sí, sí Voy por la vecina para que cuides a estos dos Mientras te llevo a la clínica Tranquilos, ¿eh? No pasa nada Voy ¡Ven, ya, ya, ya! Doctor Mi esposa va a parir A ver Sí, a ver, una silla para la señora Una silla ¿Sabes qué? Pero primero me dejas un depósito, ¿no? Traes con qué pagar el parto Pues, ¿cuánto va a ser? Bueno, a ver Que se siente, por favor A ver, siéntate Sí Siéntate Vamos a ver, vamos a ver Tranquila, tranquila Esto va a ser cesárea Son Tres mil quinientos pesos Más el cuarto Según cómo se vaya recuperando la señora ¿Cesárea? Sí Pero mis otros hijos nacieron de pardo normal Y desde ya siento las ganas de pujar, doctor Es cesárea Y si no Yo no la atiendo Vayan a otro hospital No, no, doctor Doctor, doctor, está bien Está bien Haga lo que tenga que hacer Bien Llévenla a la sala de labor Yo mientras le recibo el anticipo Sí, 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 sí Doctor Mira, doctor Lo que quisiera Es que usted le hiciera algo Para que mi mujer ya no tenga que echarme acoso Bueno Los alquimoclasia la cobro cara Tres mil pesos más Bueno, no se va a dar cuenta, ¿verdad? No, no, hágasela Hágasela, mire Sí Mire Esto es lo que traigo ahorita Oiga, ¿qué, qué hace? No te vayas No Este maldito Oiga, nadie te va a hacer caso Te van a hacer Cesárea Y aquí también Sí Sí, ojalá me muera Allí en la plancha No, no, no No digas eso No, no, no No digas eso No 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 Ah ¿Qué me va a poner, doctor, eh? ¿Qué me va a hacer? Ya no aguanto las contracciones. Ya. ¿Qué me va a hacer? No, no, ¿qué haces? No, suélteme. Eso es. Tú no me vas a fallar, ¿verdad? Tú no me vas a fallar. Sí, señor. Entonces voy a tratar. Oye, oye. Doctor, doctor, ¿qué pasó? ¿Ya estuvo? Sí. ¿Y qué fue? No me voy a decir que fue vieja. Pues sí. ¿No la quieres? Pues, aunque no, pues ya fue, ¿no? ¿Ya qué? Oye, ¿te gustaría que te devolviera el depósito que me diste? Y que no te cobrara nada. Y que además te diera otros tres mil pesos. Claro, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, ¿ves a esos dos? Ellos esperaban adoptar un bebé, pero ese bebé tiene un problema del corazón. No vivirá mucho. Pero ellos nos dan dinero a ti y a mí si tú les das a tu niña y te quedas con el enfermito. Y ese niño enfermo, ¿cuánto dura el duro? Poco tiempo, poco tiempo. Mira, ¿y yo te pago el funeral? No, o sea, paga todo y cinco mil pesos más. Bueno. Pero mi vieja no se va a alterar, ¿eh? Pero no tiene por qué si tú no le dices nada. Bueno, va, sale para mí. Primero les doy a la niña y luego tú y yo nos arreglamos, ¿sí? Bueno. Y que, que se freguen. Aparte yo estoy harto de ser miserable. Mejor. Pero me duelen mucho los puntos. Oye, ¿cómo están los niños? Bien, bien, los llevé a desayunar tamales y después los llevé con la vecina. ¿Tamales? ¿Y con qué dinero? Bueno, hombre. Pues es que tenía un guardadito ahí y ya. Por eso. Oye, el niño no me lo traen. No me dejan verlo. ¿Dónde está? Mujer, lo que pasa es que... ¿Qué? Nació malito. Mira, luego te lo traen. Piro enfermo. ¿De qué? ¿De qué tienen? Ya quiero verlo. Ve a preguntar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí le traigo a su hijo, señora. Pero nada más un momento porque necesita regresar a la incubadora. No, no es mío. Esta criatura no es mía. No la quiero. Esta no es mía. No, esta no es mi criatura. Ella me salió. Esta es mi hijo. ¿Eh? ¿Qué a mi hijo? Oye. ¿Qué? No, esta no es mi hijo. Tranquilízate, por favor. No, esta no es mi hijo. Es lógico su rechazo. Después de una cesárea, todas las mujeres tienen la misma duda. Por la anestesia. Míralo, míralo. Míralo, Ophelia. Está bien bonito. Es igualito a mí, mírame. Es igualito a mí. No, no, no. No, 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 señora. Está pequeñito. ¿Y yo lo voy a amamantar? No, 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 señora. No, no, no. Te recomiendo que no. Por la anestesia. Sí, le estamos dando leche especial. De fórmula. Es lo mejor para él y para usted. Y anímese, señora. De dos días, los doy de alta. ¿Y esa chamarra? ¿Y esa tele? ¿Y esa tele? ¿Y esta cuna qué? Pues también la compré. Acuesta al niño, acuesta al niño y tú descansa. Ándale. También estás estrenando zapatos. Luego te compro unos a ti y a los chamacos. Ponlo bien, ponlo bien para que la estrene bien, ¿eh? Eso, eso. Así. ¿Dónde estás sacando tanto dinero, eh? Ya te dije. Tenía un guardadito. Luego vengo. Nunca en tu vida has guardado nada. ¿De dónde sacas tanto dinero? Pareces policía judicial. Digo, si no te gusta la tele, pues me la llevo y ya. Híjoles. No se puede uno superar tantito porque luego, luego va a fregar. Ya me voy. Estás robando, ¿verdad? Híjoles, contigo. Voy por los niños con la vecina. Descansa y ya. Déjate de estar burlada, ¿no? Mi amor, ven, chiquito, ven. Ven ya, mi amor. Ya no llores, ya. Ya, ya. Ya, porque ya. Ya, qué cosa. Ya, mi amor. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Y ahora qué? Pues es que el niño está remano. No ha dejado de toser ni de vomitar todo el día. Pues hace el gripa, pues no hace el frío que hace. Y mira, tienes la cuna en la sombra. Ponla allá en el cuarto donde le dé el sol. Hay que llevarlo al hospital, pero ahorita mismo. Mira, ya encargué a los muchachos con la vecina. No puedo ir yo porque ni siquiera para el camión me dejaste. Ya, ya, ya. No te quejes, ya. Bueno, le vamos a llevarlo con el doctor López. No, 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 no. Se lo traco al mundo, ¿no? Él sabe. No, pues con él no. Bueno, pues. Vamos con otro médico. Ya, tápalo bien. Ya, que no llore. Vámonos. Ahí voy. Señora. Señor, el caso es muy grave. El niño presenta un severo cuadro de neumonía y diarrea. Ya saben a qué se debe, ¿no? Pues es por la leche de fórmula. Señora, por Dios, pero usted debe saberlo. ¿Saber qué? Que su hijo, el pequeño, tiene sida. No, debe haber un error. Él es un pequeñito. Entonces, entonces no lo sabían. Pues eso es un pequeño extraño. Yo les pido que se practiquen los análisis para la detección del sida. No, nosotros, nosotros, ¿por qué? Alguien lo contagió. Seguramente ustedes tienen el virus de la inmunodeficiencia. También es conveniente que los hermanitos del niño se hagan la prueba de Elisa. Bueno, pues me da mucho gusto poder decirles que ni usted, señora, ni usted, señor, ni los hermanitos del niño tienen el virus del sida. Estamos sanos. Ajá. ¿Entonces de dónde se contagió el bebé? ¿Le hicieron alguna transfusión de sangre? No, no, nunca. No, no es mi hijo. No, no es mío. No, no es mi hijo. Y tú lo sabías. Este niño no es el mío. ¿En dónde está mi hijo? ¡Dime dónde, maldito! Yo no sé por qué es tantaruga. ¿Para qué lo traes a la casa? Va a contagiar a todos. Ya estaba mejor. La doctora dijo que ya lo podíamos traer. ¿A qué le temes? Si tú nunca lo has cargado. Mira, más vale que se lo llevemos al doctor López porque no quiero contagiarme. Eres un maldito cobarde. ¿Qué hiciste con mi verdadera hija, eh? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Nació muerta. Entiéndelo. Y acepté ese niño para que no te sintieras mal. Pero a mí López nunca me dijo que tenía sida. ¿Muerta? Mientes. No, mira. Ya es suficiente problema este chamaquito como para que tú agrandes las cosas. ¿En dónde está mi hija? ¿En dónde está? Ya dímelo. ¿Eh? Y yo. Entiéndelo. Murió y ya, ya déjalo, ¿sí? Y por eso te dio dinero el médico, ¿verdad? ¿Vendiste a tu propia hija? Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a tener ese escuente exidoso aquí en mi casa. ¿Eh? Pues aquí se queda hasta que se muera. Yo lo voy a cuidar. Si te quieres quedar con él, yo me voy a ver cómo te las arreglas. ¿Eh? Yo me voy. No, no te vas. ¿En dónde está mi hija? No lo sé, no lo sé, maldita sea, no sé, no me importa. Lo único que quiero es que saques a ese chamaco exidoso de aquí. O se va él, o me voy yo. ¿Ah, sí? Pues mira, lárgate, maldito. No voy a desaparar a este niño, que bien podés ser el mío. Lárgate al infierno. Órale, pues. Mejor así. Y ni me busques cuando te contagie esta cosa, ¿eh? No me busques. ¡Ya lárgate! ¡Vete al infierno! El infierno se queda contigo. ¡Ya lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué? El bebé no pasará la noche. Está muy grave. Llore, llore. Eso le hará bien. Pobrecito. Ya lo quería como si fuera mi hijo. Yo lo sé. ¿Por qué tanto dolor, doctora? Perdí a mi niña. Y ahora este chiquito se me muere. ¿Y de la niña no ha sabido nada? No. No, el... El médico huyó y cerró la clínica. Y a la azar... Se la pasa todo el tiempo borracho en las calles. Dice que se la llevaron unos gringos. Pero solo eso me dice. Resígnese, señora. Seguramente su nena crecerá bien. En otro país, pero... Con unos padres que la quieran. Sé que Dios no va a tomar en cuenta cómo cuide al bebé. Me lo pagará el señor cuidando a mi niña. Cuidándola mucho. Sí, seguramente. Y estará bien. Sí. Sí, Dios es grande. Supo en qué manos dejar a ese bebito enfermo. Entonces, sabrá en qué manos depositó a mi hija. ¿No? Claro. Doctora, ¿puedo pasar con el bebé en sus últimos momentos? Claro, claro. Vamos. Ofelia vive desesperada por encontrar a su verdadero hijo. Aunque sabe que eso es casi imposible. Sin embargo, al pequeñito enfermo Ofelia le ha brindado todo el amor que reservaba para su hijo genético. Gracias. Gracias. Gracias.